A todos los internos, crema levante A todos los internos, crema levante Y cuando se los da, se lo obliga a hacer cama y a hacer barmate Se lo obliga a hacer cama y a hacer barmate El que es de tipo fino, pasó a la ciudad El que es por ser un blanco El que cayó, crema levante Como perros al hueso, los buscan todos Como perros al hueso, los buscan todos ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos